porque pero yo pienso para mí yo pienso el país no se interesa Buenaventura por eso ellos no hacen nada allá no hay no hay no hay no hay un centro comercial no hay nada por para ellos ellos son solamente los pobres los los negros son por eso ellos hacen nada y por eso allá es para mí también es muy un poco peligroso porque en la noche todos ellos quieren dinero y por eso uno ve la necesidad como tan tremenda la gente de sobrevivir de cualquier cosa cierto